Hola gente, como veis me ha llegado una cajita gigantesca de estados unidos la mayoría son cosas para... es cierto que hay alguna cosilla para mi la iremos viendo no se como voy a hacer esto esta caja es una caja inmensa y bueno voy a poner algún sitio para poder hacer para poder cotillearla bien bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a Toribius House bueno la cajita la verdad que ha venido con un par de un par de ñes que es bastante importante tiene la esquina y tiene un poco magullada y también tiene aquí un agujerillo un agujerillo un agujerillo de espías y bueno vamos a ver... la voy a abrir y vamos a ir sacando toda la basurilla que tiene estoy descuartizando la caja si veo las cosas mejor hombre claro una caja buena eh una caja... me nota que tiene calidad esta caja eh va bueno ya esta suficiente basurilla y vamos a ver que cosillas trae la caja vamos a ver en primer lugar trae unas bolsitas de funko que una bolsita de funko de tela que estan super chulas ja muy chulas estas... estas bolsitas de funko que son como de telilla las típicas estas que quedan en los centros comerciales y tal no para llevar la compra pero para funquete hay un par de cosillas para la otra y que mas cosillas hay? a ver hay una camiseta de funko de... no se que pone aquí una camiseta muy chula de funko la verdad es que esta chula que pone midnight midnight bite moris por medianoche pues aqui esta pom viene un figpin del overwatch de reaper esta chulo eh esta chulo eh esta chulo el personaje esta chulo los figpin estos bueno pues una cosilla lo veis ahi es una especie de pin gigante aquí tiene otro figpin de estos de... soldier 76 de blizzard aquí lo veis otro figpin tu 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 del overwatch también a ver se ve no? si me da mucho reflejo pero mas o menos se ve venga otro figpin del overwatch mccree de mccree hay una especie de cute and deadly figura del overwatch de series 3 blizzard tal y tal y tal y tal cual es una caja sorpresa puede tocar algunas de esas que vienen ahí están bastante chulas eh estas yo las he visto afuera y están bastante chulas pues eso disney 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 cookie swap game bueno son unas cartas y dice además aquí que tiene tiene como aroma a galleta las propias cartas bueno pues eso el típico juego de cartas que vas cambiando para conseguir 4 lo que tiene es que esto es que hago una galleta bueno yo no puedo nada la verdad oh que bonito viene un popsis que le da así sale el mensaje que dice let me hear you a eso let me hear you face pues eso un mensaje de amor un mensaje de amor se cierra y sale uuuh pues eso unos popsis de estos este es alguien el de había estaba chulo este esta también bonito este popsis es de frosty flakes el frosty tony the tiger este era alien directamente alguien el señor alien y este ya veis este es tony the tiger que salga un muestrito que pone y dice jorge 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 pues eso jorge bueno esto es un paca paca de una piñata tu 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 un paca paca de una piñata de los banana split una soda de snorkey a ver que más viene por aquí una soda de lucky pum tu 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 con un left chain ahí pum atentos a esto a esto de lucky porque me hace bastante gracia eh dentro de unos meses va a salir una película de skydance animation que se llama luck y salen bastantes de personas atentos a esa película que tiene buena pinta eh no se yo de hecho he hecho cosas ahí bueno otro banana split frio a ver que me hace por aquí pobre una soda de popeye tu 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 en este caso es bluto bluto una soda de popeye tu 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 Popeye Popeye tiki 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 t Vamos a ver Oh, vale, vale Este si es mío, por cierto Este si es mío Esto no es ni más ni menos Que el royalty El Freddy Funko royalty de los NFT Hoy por hoy Esto es el Funko más caro de mi colección Esto está valorado ahora mismo En unos 500 dólares No sé si lo venderé La verdad es que no sé si venderé este Funko o no Mola Está gracioso A lo mejor por tener uno Este Freddy Tortuga Estos fueron los primeros NFT que sacó Funko Y la verdad es que es bastante tentador Es bastante tentador venderlo por 500 pavos Este es otro NFT Otro de los NFT Redemable Estos que te daban si conseguías el royalty En este caso es Big Boy Con un sub heladito de que ahí está Con un helado Como dice Juan La primera vez que salía con un ice cream en la mano Uno siempre sale con la hamburguesa Pues en este caso salía con esto Big Boy NFT Este es otro de los Redemable que había de los NFT Es la hamburguesa La hamburguesa La presión es el legendario Lo que se llama legendario de los NFT Muy chula esta La hamburguesa está muy graciosa La verdad No sé cuál está la palabra Esto vale más de 200 pavos Ay qué gracioso esto Qué bonito Bohollow Finneas and Scratch Es una especie de movie moment de Funko Boho Pero curiosísimo O sea es todo diferente Está muy gracioso Está chulo Este Bohollow Muy bonito Está muy bonito Si en realidad Lo que yo me había imaginado En las fotos que salen Está bonito Bohollow Y tu tiriti Bueno hay una cosa de Overwatch Que está muy bueno Bastion de Overwatch Con un pajarillo en la mano Muy chulo Muy chulo este pover Es... Aquí vemos que es exclusivo De la tienda de Blizzard Pone no sé qué Fanatics Exclusives Bueno ahí está Muy chulo Este pover de Overwatch Esto Está súper bien envuelto Para hacer el Funko Fijaos Esto Otro funcazo Esto es un Diecast de Funko Esto es el Funko este de metal Con su cajita súper chula Que viene en su Empaque de Metaquilato En su display de Metaquilato Muy bonito Diecast Iron Man Que se queda Ahí Ya veis como venía De bien envuelto esto Tiene una caja súper Súper protegido Yo digo que los otros Los primeros venían En una caja normal y corriente Súper cute No sé Bueno Estas son las cosas que se compren En este de valor extraño Que es el Conchocura Conchocura Esto que son unos cereales ¿No? Muy bueno Pues eso Unos cereales Esto es un Bigfoot Flocket Limited Headquarters Exclusive Limited Edition Es Flocket No se aprecia bien Pero Se le ve ahí peludín Está gracioso Este no lo tengo El Bigfoot Bueno Ya caerá algún Bigfoot Un Doki Doki Sabo Chan Un exclusivo Aquí estamos Otro Pop de Overwatch En este caso es Genji Overwatch Tiki Tiki Genji Overwatch No te caigas Un Flockopop de Avatar En este caso es Azula Big Apple Collectible Exclusive Está chulo Esto no se que es Es un Amunu Del League of Legends Es una cosa curiosísima Especie de momia extraña Está gracioso Esto es muy difícil De conseguir Los Pons De la Liga de la Tienda Del League of Legends Porque esto ya no Funko no tiene la vigencia Quiero recordar Este es exclusivo De GameStop Umunu No Amunu Amumu 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 Me puedo imaginar Para quien es esto Me lo puedo imaginar Un League of Legends Un YouTuber Un YouTuber ahí Uclopando Que haya hecho alguna vez De comentarista El noticiero Este es un Funko Pop Exclusivo De las azafatas De la Panam Stewardess We White Park Que este Es para mi mujer Este es exclusivo De la Funko Shop Y bueno Pues las azafatas Pues si las azafatas Ahí está Muy bonito Funko Pop Un Funko Pop De Critical Role De Vexalia Critical Role Vexalia Hay que ver la cantidad Y cosas raras Que llegan Ahí se queda Otro Funko Pop De Critical Role En este caso Es Keylet Ahí Ahí se ve Pum 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 Keylet Que están Todos los personajes Y ahí está Keylet Bueno Creo que hay alguien Que está Superdiciado Con Critical Role En este caso Este es Pike Sixfoot Ahí está Durmiendo Concentrado O no sé Se ha quedado sobao Claramente Ahí está Critical Role Pike Sixfoot Bueno Ahí queda Otro Funko Pop Más De Critical Role En este caso Se llama Scanlan Sword Está chulo este Este sí que mola Está como en una mano Está ahí vida Ahí Pues ahí está Como en una mano El personaje Bueno Está gracioso Critical Role Scanlan Stove Tenemos Otro Funko Pop Estos de Comiditas De Cereales En este caso Es este Fruit Loops Tiki 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 Esto es bastante normal Un chum loops Tiki 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 ¿No? ¿Vale? ¿Ya veis? ¡Ja! ¿Cuántos hay de este tremendo palo? ¡Tap! ¡Jopa! ¿Qué es otro Bigfoot? Exclusivo, floque, de los headquarters, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, floques y tal, ¡pum! Este no sé para qué será. Pero vale. Vale, pues esto es todo lo que venía. Queda, a ver. Un montón de bolsas por aquí. Tiqui, 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 de la Funko Show. Bueno, me voy a tirar por aquí, sí, esta es la bolsa de la otra aquí. ¡Tú, tú, tú! ¿Y qué más viene? Viene una bolsa que esta es directa para Juan. Fijaos. ¡Tiqui, tiqui! Que es su chuchillo, comidos y sus espaguetis. ¡Ay, perdón! El ramen. Pues eso, una bolsa, muy graciosa. Y bueno, pues esto era lo que venía en esta caja. Bueno, la verdad es que, al final, qué cantidad, qué cantidad de popes y de cobertos. Han llevado hasta a ver. ¡Hucho lo siento! No sé, chucho lo siento. Yo me voy a quedar algo. No lo digo. Algo me quedo. ¿Qué? Algo me quedaré. Algo venía para mí. Y nada más por mi parte, si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Si os gusta el contenido, suscribiros al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing, o lo que se me ocurra. Y ya está. Y ya está. Ya está. Hasta luego. Chao. Adiós. 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 Adiós.